Bueno, hemos tenido una reunión en estos días con la profesora Silvia Laitán, la responsable del ANSES de La Rioja, para llevar adelante acciones conjuntas y coordinar en el acompañamiento a nuestros estudiantes que tienen becas Progresar y puedan acceder al beneficio de los 10.000 pesos. Se han extendido los plazos y hemos trabajado para llevar adelante todas acciones que impliquen brindar información desde la universidad para aquellos jóvenes que tienen la beca Progresar y aquellos que necesitan inscribirse en este año. Así que, un gran trabajo, una gran tarea conjunta para acompañar en estos momentos tan importantes a nuestros jóvenes y decirles además que pueden acceder a la página del ANSES.gov.ar y buscar toda la información referida a las becas y también bajar la aplicación en el celular Mi ANSES, donde allí podrán encontrar también los datos necesarios. Así que, bueno, felicitaciones a Silvia, a todo su equipo, a todo su trabajo y también todo el trabajo que vamos a contribuir y vamos a colaborar desde nuestra universidad.